¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Las últimas dos semanas han sido una total locura para mí, quizás para todos a partir de los sismos. Pero igual, bueno, quería contarles un poco lo que ha sido en mi caso, porque pues solo puedo hablar por mí. El día del sismo yo estaba en Tepoztlán, estaba aquí con un amigo y pues se sintió horrible. Sí sentimos que se nos iba a abrir el piso, que se iba a caer el techo, hubo algunas cuarteaduras, aunque son menores. Y pues algo en mí se superalborotó ese día y me fui a la Ciudad de México a ver de qué manera podía ayudar. Y pues junto con una amiga empezamos un proyecto de una brigada, una brigada de apoyo animal con Laura Dayeli. Y estuvimos varios días recaudando víveres para poder llevarlos junto con apoyo veterinario a diferentes lugares de la Ciudad de México. Recaudamos, no sé, muchísimo, o sea, más de quizás, no sé, como 500 kilos de alimento o quizás más incluso. También de material para curación y otras cosas. Y pues estuvimos trabajando muchísimo en conjunto con otras de mis amistades, con Mitch, con Luis, con Caro. Y haciendo muchísimas cosas super chidas que me tienen como muy emocionada de saber que la gente tiene la facultad de unirse y buscar de qué manera hacer algo por otros. Y bueno, luego pues fue momento de regresarme a Tepos porque, bueno, acá vivo. Y acá está mi tamalito y acá están las gatas y pues, en fin, mi vida entera. Y no podía dejar de hacer, pues, estas cosas, ¿no? Tratar de apoyar de alguna manera. Entonces empecé otra brigada, que ahora es Brigada Animal México, que estamos trabajando de forma continua, no solo por lo del sismo, para tratar de mejorar un poco la vida de diferentes animales, no solo perros y gatos, pues por todo el país, ¿no? Brigadear alimento, brigadear atención médica veterinaria, etc. Y entonces conocí más gente todavía y ha sido algo fantástico encontrar tantas amistades y tanta gente con quien compartir. Y ha sido una locura porque han sido días de dormir muy poco, de dormir en diferentes lugares, días de tratar de coordinar un chorro de información y gente. Los primeros días recibía más o menos como, no sé, fácilmente unas 20 llamadas por hora y como 90 mensajes diarios vía WhatsApp, vía Messenger, tratar de apoyar de todas las formas posibles, corroborar información para saber qué es cierto, qué no es cierto, etc. Y en fin, ha sido un chorro de trabajo y al mismo tiempo ha sido algo súper hermoso que, pues, me ha llevado a hacer un buen de cosas para otros y que me tiene muy emocionada y me hace sentir muy bendecida. Encontré muchos amigos, encontré mucho apoyo, encontré mucha atención, encontré muchísimo amor y me siento, en verdad, muy contenta, ¿no? Di tres entrevistas, una en radio. Dejamos a los no humanos como víctimas de segundo plano. ¿Por qué, Poli? Pues, mira, básicamente creo que podemos sufrir eso como un problema de educación, quizás, cultural, ¿no? Este sí, no estamos acostumbrados a pensar que el humano se encuentra por encima de los animales y, sin embargo, tendríamos que pensar cuál es la vulnerabilidad de todos ellos, no solamente en momentos como este, sino en el día a día, ¿no? Y podemos pensar que, por ejemplo, solo en el Estado de México, en cada municipio hay más de 100.000 animales que dijeron. Los para redes sociales. Hola, me encuentro aquí con un colectivo que está recolectando alimento para mascotas. Me encuentro con Poli. Y, pues, bueno, Poli, platícame a grandes rasgos, ¿qué están haciendo aquí? ¿Qué están pidiendo a la gente? ¿Dónde se encuentran para que nos puedan venir a ayudar? Claro que sí. Hola, amigos, mi nombre es Poli Sotomayor. Yo estoy a cargo el día de hoy de la Brigada Animal CDMX. Nos pueden encontrar con ese hashtag en las redes sociales. Básicamente estamos solicitandole a la gente alimento, agua, material de sutura, material de cirugía, de curación, también diferentes medicamentos que sean analgésicos para poder atender a los animales. Por favor, platícanos por qué viene a hacer una donación y, sobre todo, a investigar qué estaba sucediendo después de algunas polémicas el día de ayer con respecto al rescate y traslado animal, etcétera, etcétera. Claro que sí. Bueno, pues, hola a todos. Mi nombre es Poli Sotomayor. Estamos trabajando desde el día de ayer por diferentes brigadas que estamos coordinando aquí para llevar alimento y también material de curación a diferentes puntos de rescatistas o recupios que lo requieran. Estamos haciendo exclusivamente acopio de material quirúrgico y de alimento para perros, gatos y otros animales. Y también aquí estamos dando atención médica gratuita veterinaria. Es muy importante también que nos ayuden a difundir esta información. Ha sido como darme cuenta que hay tanta gente que tiene interés en, pues, seguir con esto, ¿no?, en apoyar. Y, pues, el video de hoy es un poquito de eso, algo que reflexioné y que quiero compartirles, así en estas fachas que llevo como siempre. Y, pues, bueno, espero que estén muy bien. Espero que se unan a este proyecto de Brigada Animal México. Y agradezco muchísimo también a Diana Karenina, del canal de Vida Vegana, que nos ha hecho el paro así cañón para ayudarnos a que el proyecto llegue más lejos, a que más gente, pues, nos apoye con el trabajo que estamos haciendo. Este sábado vamos a estar en La Yacapan, Morelos. El domingo vamos a estar en Izúcar, Puebla. Y, pues, vamos a seguir. Y, bueno, pues, ahora les comparto mis cursilerías. Espero que estén muy bien. Chao. La vida te lleva a muchos lugares. La vida cambia. La vida canta. La tierra tiembla. Los ánimos se nublan. Y el cielo se despeja. La vida da. Las últimas semanas han sido una reverenda locura para mí. Quizás lo han sido los últimos meses, en realidad. O la vida entera. Ya no sé. Pasé de vivir con las alas abiertas, pero con miedo y encerrada, a una libertad plena, donde el objetivo es el que siempre quise. Compartir. Llevar el vuelo lejos. Hasta ti. Y de regreso a mí. El desastre nos unió. Nos resquebrajó. Pero trajo para todos los distintos pegamentos y ungüentos necesarios. Para no solo continuar, sino evaluar y renacer. Nos hacemos grandes. Nos encontramos libres y solidarios. Siento un profundo agradecimiento a la vida y a ustedes por toda la confianza que nos han brindado, como brigada, pero también como persona, como poli. En el marco del Brigadeo por México me encontré más que colaboradores, amigos, compañeros, amantes, familia y manada. Soy muy afortunada y por eso sé mejor que nunca que mi vocación es compartir y regalarte a ti y a quien me requiera cachitos o montones de comprensión, aprendizaje, inspiración, gestión y comunicación. Gracias por dejarme llegar a ti y a otros. Gracias por leerme. Gracias por ver mis contenidos y por animarme tanto. Gracias por sus correos, por sus mensajes. Por cada vez que algo en nosotros conecta. Mil gracias. Mil un gracias. Mil dos gracias. Mil tres. Todas ellas, para ustedes, gracias. Mil dos gracias. Mil dos gracias. Mil dos gracias. Mil dos gracias. Gracias por ver el video